A partir del 1 de febrero de 2019 se empezarán a realizar y entregar certificados de discapacidad en toda Colombia. Con esto se busca censar a las personas que estén en esta situación para garantizarles subsidios de transporte, vivienda y ser referenciados como víctimas. Las EPS serán las encargadas de entregar estos certificados. Así sería el prototipo de estos certificados, avalados por la EPS y equipo profesional, dando veracidad a todo el proceso para obtenerlo. La medida será de carácter voluntario. Es una resolución del Ministerio de Salud y lo que contempla es la expedición del nuevo certificado de discapacidad en Colombia. Es decir, un documento personal que verifique, que realmente registre que sí es una persona con discapacidad. Estos serán algunos de los beneficios recibidos por quien obtenga su certificado. Con el certificado vamos a poder reclamar los beneficios sociales que el Estado nos ofrece, como estar en familias en acción, subsidio de transporte, tener la excepción del pico y placa. Este será un proceso totalmente gratuito. Templo que van a certificarse siete discapacidades, la visual, la auditiva, la física, la cognitiva, sordos ciegos y talla baja. Esto fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social con la resolución 583 de 2018.